Hola, buenas noches. Hola, Lito. Me toca cantar una canción hermosa, también Historia de un Pescador. Una canción que me permite, además de estar por primera vez en esta hermosa ciudad, Paraná, estar en el escenario real que inspiró esta canción a Jorge van der Mole. Oración del Remanso. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso galerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, El agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega altura, y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espirales, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta, y en el reposo vertiginoso del espiné. Sueño que al sol abroa y suba a la luna en una canoa, y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Que ando pensando en ella, mientras voy baleando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, Gracias. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias.